Soy Brian Espalieta, si te gusta el contenido del canal suscríbete para no perderte nada de la mejor información del fútbol argentino Boca goleó como visitante por 7 a 1 a Vélez con un resultado histórico Para el Zanay se enmarcaron Cardona, Tevez, Campuzano y por duplicado lo hicieron Sebastián Villa y Maroni Mientras que para Vélez marcó Lucero A continuación te dejamos lo más importante y destacado de las declaraciones del Zeneise una vez terminado el encuentro Bien, bien, ganamos 7 a 1 así que la verdad que contento, contento por el rendimiento del equipo que era lo que no estaba faltando Y bueno, la verdad que feliz Creo que no tenemos que dar cuenta que somos los bicampeones y que adentro de la cancha tenemos que demostrarlo Pero también tenemos que hacer que lo respeten un poco más porque por algo salimos campeones nosotros Y creo que eso es lo más importante, lo que tenemos que hacer, saber a los chicos que tenemos que agarrar confianza de vuelta Sí, sí, pero también los costados también hoy la verdad que anduvieron muy bien Cuando yo bajaba a recibir eso hacían las diagonales así como también le hicimos daño a Vélez Y la verdad que nos salió muy bien y lo hicimos muy bien No, igual como venimos trabajando Yo siempre le digo a mis compañeros también que ni cuando ganamos somos los mejores ni cuando perdemos somos los peores Creo que hay que tener una línea, seguirla, seguir trabajando y pensar en que podemos ganar y en que podemos hacer historia De ganar el tricampeonato Yo creo que lo podemos hacer tranquilamente Entonces, pero hay que ponerse, hay que arremangarse los pantalones, hay que correr, hay que meter Y cuando se puede jugar se juega, pero creo que hay que empezar de nuevo Sí, sí, igual el gordo patea y la mete, así que viene bien, así que hay que pedirle la pelota La verdad que está muy bien físicamente, lo vemos muy metido en los entrenamientos todas las semanas Así que tiene muy merecido este momento que está pasando Primero que toda buena noche, agradecido con Dios por esta buena oportunidad, por permitirme marcar tu gol Y bueno, de todo el triunfo del equipo que es lo más importante Sí, la verdad que vinimos a buscar la victoria, la verdad que de principio salimos a buscar el partido Creo que somos justos ganadores y bueno, ahora tenemos un partido muy importante Al cual vamos a dar el todo por el todo también No, somos futbolistas de élite y creo que unas veces jugamos bien, otras veces no jugamos bien Y bueno, eso al hincha de pronto no le gusta Tratamos nosotros siempre de dar lo mejor de nosotros, en cada partido hay partidos diferentes Pero bueno, creo que si uno en este deporte no está preparado para la presión Creo que hay que dedicarse a otra cosa, ¿no? Sí, yo creo que con esta victoria es un plus muy importante para nosotros anímicamente Y bueno, contento, contento por lo que se hizo hoy aquí Y bueno, esperar que podamos estar bien para clase Yo creo que donde el profesor, siempre lo he dicho, donde el profesor me necesite voy a estar Y bueno, siempre voy a dar lo mejor de mí en cada partido, donde me toque Si me toca también desde el banco también apoyar a mis compañeros que están jugando Y bueno, creo que de eso se trata, ¿no? Eso es algo en mí, eso no lo voy a poder cambiar Porque es algo que desde pequeño me lo inculcaron Y bueno, cada oportunidad que pueda hacer gol lo voy a bailar independientemente del equipo que sea Respecto a todos los rivales y bueno, yo solo hago mi trabajo Entonces me he sentido muy cómodo, muy contento Y obviamente aprovechando la oportunidad que me ha brindado el cuerpo técnico, ¿no? En cada partido Y bueno, solamente queda demostrando en todo el terreno de juego Nada, yo creo que es un jugador importantísimo Hoy se notó Yo creo que esa conexión que uno tiene al jugar con él Esa experiencia que él tiene Lo que nos brinda dentro del camerino también Cada vez que salimos de pronto de un partido Y yo creo que no es fácil después de lo que le pasó Y venir a enfrentar un partido como lo hizo Yo creo que se ve la grandeza que él tiene Y obviamente felicitarlo por ese gran gol Y nada, por lo que significa para nosotros La verdad que es un jugador importante en todas las áreas Y nada, contento de tenerlo en nuestro equipo Y obviamente como compañero Nosotros fuimos superiores en toda la línea Del primer minuto fuimos a buscar el resultado Sabíamos obviamente también el equipo que nos hacíamos enfrentar Venían muy bien Obviamente para nosotros era una prueba Y más allá de pronto de lo que estaban hablando O lo que estaban diciendo Durante los últimos tres partidos que habíamos jugado Y yo creo que hoy demostramos Demostramos lo que es vestir esta camiseta O lo que queremos El gran equipo que tenemos Los grandes compañeros Y solamente levantamos Eso era nosotros Obviamente sabíamos y confiamos en nosotros mismos Y en este grupo yo creo que hoy lo demostró Y bueno, se vio en el resultado Y ahora se viene el clásico, ¿no? Sí, sí, yo creo que es un lindo partido Todo el mundo lo quiere jugar Pero yo creo que teníamos que acuerdar esa confianza Y hoy la tuvimos Y nada, contento y agradecido con Dios Por darme la oportunidad de jugar De poder marcar Poder asistir a mis compañeros Y bueno, seguir obviamente así Y ahora descansar y pensar en el domingo Hasta el final del video No olvides de suscribirte Y darle tu like al video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!